Ex trabajadores de la armadora Mazda del municipio de Salamanca denunciaron el despido injustificado de 20 elementos, asegurando que previamente han existido denuncias por acoso laboral y sexual por parte de un superior, además de señalar que el sindicato les negó el apoyo ante tal situación. El Departamento de Recursos Humanos habría oficializado el despido de los trabajadores como consecuencia de un paro laboral de la línea TSF de ensamble final el pasado 18 de marzo. Edgar Capetillo, ex empleado, relató que el grupo de empleados decidieron no laborar ese día debido a que habían acudido al Departamento de Recursos Humanos y previo a ello con un líder sindical para denunciar al asistente de gerente de las líneas 10 y 11, Iván Hildo Tovar, por acoso laboral e incluso sexual hacia una de sus compañeras. Sin embargo, las labores no se detuvieron ya que otros trabajadores se quedaron en la línea laborando. En dicha reunión se habría acordado que, independientemente de los resultados o determinaciones tomadas, no se tomarían represalias futuras en contra de ellos. Sin embargo, al lunes siguiente, los empleados fueron recluidos y despojados uno por uno de sus teléfonos para luego ser obligados a firmar sin asesoría de ningún tipo documentos que los desvinculaban de la empresa de manera voluntaria, responsabilizándose por un supuesto paro de operaciones en las líneas 10 y 11. Por su parte, la trabajadora, quien fuera acosada sexualmente, aseguró que ya se encuentre en los procedimientos para interponer una denuncia ante el Ministerio Público, indicando que aún recibe malos tratos y amenazas por parte de sus superiores, remarcando que en ningún momento ha tenido problemas con los empresarios japoneses, sino con los superiores mexicanos, específicamente el ya mencionado asistente del gerente. En cuanto a las acciones que debió otorgar el sindicato en respuesta al despido de los trabajadores, Edgar Fabián indicó que nunca conoció los estatutos y disposiciones de dicho sindicato y que incluso cuando empezaron los problemas de acoso había solicitado información acerca del tema, misma que le habría sido negada. Finalmente, el extrabajador aseguró que es necesario que las autoridades analicen la realidad de la armadora Mazda, debido a que no solo es el caso de los 20 empleados despedidos, oriundos de Valle de Santiago, Irapuato, Celaya y Salamanca, sino que han sido muchas personas las que han presentado su renuncia a causa de los malos tratos y bajos salarios que ofrece la empresa de origen japonés. Con información de Edith Domínguez, Daniel Rentería.